Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Madrid Amigos, estamos en Callao, en la plaza Callao, aquí en Madrid Plaza de Callao Plaza de Callao Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bien, mira ¿Por qué hay tantos perros aquí concentrados? Bueno, hay mucho abandono Gente que los necesita para caza, carreras Cosas que no es para los animales Ya Y luego acaba abandonando Ah, o sea que son perros que han sido abandonados O maltratados O maltratados Y los tenemos en el refugio para adoptar Pues muy bien, ¿dónde está vuestro refugio? Está por Toledo Estamos en Dohor City Y también Animal Soul Rescue Ah, bien Y ahí estas dos asociaciones Se preocupan por ellos Pues muy bien, muy bien Los recogéis los abandonados, ¿verdad? Sí, les cuidamos Les cuidáis muy bien La segunda oportunidad que es lo que necesitan Claro, claro Una familia Que les... Y eso es muy bueno Claro, una familia o una persona que les quiera, ¿verdad? Claro Lo que se merecen, amor Sí, desde luego Más amor Sí Desde luego Pues son preciosos, además Son guapos Ah, son hermanos Los dos, ocho meses Qué bueno, qué bueno Qué bueno Son hermanos Ella es Vida y él es Teo ¿Cómo se llaman? Ella es Vida Vida Y él es Teo Vida y Teo Ah, Vida y Teo Mírala, Vida, Vida Cuidado con Vida Oye Pero bueno Pero bueno, Vida ¿Eh? Mírala Pues sí que tiene Vida, sí Es mucha Vitalidad Pero bueno Qué tremenda Qué tremenda Qué tremenda Vida Mírala y sigue Y sigue, y sigue Mírala, bueno Mírala Ya está Vida, ya Qué tremenda Qué tremenda Pero muy bien Muy bien, pues mucha suerte Y que, y nada Que voy a colaborar con vosotros Para... Muchísimas gracias Muchas gracias Toda para su comidita Medicamento, todo Para eso Ahí tienes, dos seguitas Muchísimas gracias Nada, para colaborar Y ayudar a los animales Que los pobrecillos Pues hay veces Que caen en malas manos Exacto Y bueno Y no se lo merece Y no se lo merece Y le pasan estas cosas Que les abandonan O les maltratan Con lo cual, pues... Hola, muy buenas Sí, sí, por supuesto Bueno, suerte Y que, y nada Que recaudéis muchos fondos Para poder seguir ayudando A estos animalillos Venga, gracias a vosotros Hasta luego Nada Hasta luego Ahí vemos también Un martín precioso Un martín precioso Que también se enfadó Un poco antes ¿Cómo se llama? Tisa Tisa Ah, Tisa Hola, Tisa No te voy a hacer nada O sea que... Hasta luego Gracias ¿Cómo se llama? Ratón Platón Ah, ratón Sí, ratón Hola Qué curioso Pues tiene orejas de ratón Por eso se la habéis... Por eso se la habéis puesto Qué bueno Qué bueno Está bien la carita La tiene Sí, sí Eh, ratón 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 está lo suyo Eh, ratón Simpático Muy simpático Bueno, que recaudéis muchos fondos Yo ya he colaborado Venga Nada Hasta luego Debemos colaborar con estos grupos Que se dedican a proteger Y a defender Los derechos de los animales Yo creo que es obligación de todos Amigos Amigos, aquí concluimos el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Nos vemos en los próximos vídeos Gracias 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 Gracias